Fue una vuelta bacana la que se coronó Fue en 2.3.4 millón que se detonó Los palomos party se llevó aquí y se le cachó Se le callaron la boca porque se dio to Fue una vuelta bacana la que se coronó Fue en 2.3.4 millón que se detonó Los palomos party se llevó aquí y se le cachó Se le callaron la boca porque se dio to Preguntale a Jelly como el loco coronó Y a Moose Wonder preguntale edificio 4-2 Fue muy dura la vuelta pero se coronó Cuando sacamos los cuartos todo el mundo se movió Esticando lleno de odio porque no me llegó Fue muy duro mi bebé porque esto se le cambió Coronaron todo, a todito le fue bien Ahora me siento bacano y mi coro siempre está al 100 Todito ustedes se jodían, conmigo se la ven bien Porque les cambié los códigos y ustedes las señales ya las perdían Ahora yo entiendo mi bebé Porque estaba heavy y ustedes fue que lo dañan ya le llegué Fue una vuelta bacana la que se coronó Fue en 2.3.4 millón que se detonó Los palomos party se llevó aquí y se le cachó Se le callaron la boca porque se dio to' Ya la he visto elegante, visto en algo traficante Y el que quiera tírame que me tire pa'lante Ya se acaban los mediante Estamos limpios todos, estamos limpios todos Ya la he visto elegante, visto en algo traficante Y el que quiera tírame que me tire pa'lante Y el que quiera tírame que me tire pa'lante Ya se acaban los mediante Estamos limpios todos, estamos limpios todos Fue una vuelta bacana la que se coronó Fue en 2.3.4 millón que se detonó Los palomos party se llevó aquí y se le cachó Se le callaron la boca porque se dio to' Fue una vuelta bacana la que se coronó Fue en 2.3.4 millón que se detonó Los palomos party se llevó aquí y se le cachó Se le callaron la boca porque se dio to' Yeah, 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 yeah En la sombra Moons, one day, every day Todo, nada Guardia, 45 Versátil Beltrán Estamos cambiando las señales Estamos cambiando las señales